Esto es un contactor y en este vídeo te voy a mostrar cómo cambiarle la bobina de comando. Si no conocías una bobina de un contactor, es así. Primeramente, ¿qué es un contactor y para qué se usa? Se utiliza mucho en automatización industrial, cuando tenés que comandar grandes potencias y manejar esa potencia con bajas tensiones. Por ejemplo, 24 volt, 110 volt, 220 volt, 380 volt, etc. Hay diferentes bobinas para diferentes voltajes. Se utiliza mucho en automatización industrial. Cualquier automatismo que vos tengas en la vida, en la industria, en tu casa, generalmente se le intercala un dispositivo de estos y podés comandar con bajas potencias una gran potencia. Tiene tres contactos que se cierran, son dos contactos independientes y tiene un contacto, como en este caso, un contacto auxiliar, que en este caso es normal cerrado, es decir, siempre está cerrado hasta que se pega la bobina y ahí se abre. Pero según el modelo que vos elijas, hay con un contacto auxiliar, con dos contactos auxiliares, que sea una normal abierta, una normal cerrada, dos normal abiertos, dos normal cerrados, etc. Eso se varía. Incluso se le pueden agregar más contactos auxiliares por la parte externa. Y en este caso tenemos un contactor que viene con bobina de 110 volts y lo queremos cambiar a una bobina de 24 volts. Por ejemplo, ¿dónde utilizo yo los contactores con bobina de 24 volts? Cuando haces un tablero de comando para una bomba de agua, en donde los automáticos de tango y cisterna trabajan con 24 volts por seguridad eléctrica. 110 volts, por ejemplo, se usan en lo que es automatizaciones de ascensores, etc. Así que vamos a pasar a continuación a mostrarte el video. Seguime. Tenemos acá los contactores. En este caso es de la marca Schneider Electric. Viene en esta cajita. Y las bobinas vienen en este tipo de cajas, como se puede ver acá. Diferentes bobinas para diferentes valores y uno las puede cambiar. Fíjense que acá en este caso dice 110 volts. Es decir, la bobina que comanda esto es de 110 volts. ¿Y por dónde se le agrega la tensión de bobina? Entre A1 y A2. Ahora tiene los tres contactos que se cierran independientemente, más este contacto auxiliar. Estos son los contactos de potencia. L1 con T1 se cierra cuando se pega la bobina. L2 con T2 y L3 con T3. Y este contacto auxiliar se usa para distintos automatismos, para acoplar con otros contactores, etc. Y según el modelo, recuerden que puede venir con uno, con dos, se le pueden agregar externos, etc. ¿Qué se necesita saber para elegir un contactor? Bueno, son tres cosas básicamente. La primera es la tensión de la bobina, que se utiliza para comandar este dispositivo. Luego, la potencia máxima que puede manejar los contactos principales del contactor, como se puede ver. Y luego, la cantidad de contactos auxiliares, si tienen que ser normal cerrado, normal abierto. Fíjense que en este caso tenemos un NC, que significa normalmente cerrado. Eso significa que siempre está cerrado el circuito, salvo cuando se le mete tensión a la bobina, que en ese momento se abre. O puede ser NA también, que es normalmente abierto. Es decir, el circuito está siempre abierto y cuando se le pone tensión a la bobina, se pega y se cierra ese circuito. Y depende del modelo, van a elegir con más contactos normal cerrado, más contactos normalmente abiertos. Eso depende de cada instalación y cada necesidad. Pero entonces son básicamente tres cosas. Consumo máximo de cada contacto, tensión de bobina y cantidad de contactos auxiliares. Así que vamos a pasar a continuación, a mostrar cómo es el cambio de bobina. Fíjense que tenemos acá una que dice 24 volts, 50-60 hertz, o sea, 24 volts alternos. ¿Cómo se le cambia esto? Tiene dos tornillos, una acá arriba y otra acá abajo. Se separa. Fíjense cómo es internamente un contactor. Esta es la bobina. La que vamos a sacar. Y esta es la que tenemos que poner. Ahí está. Listo. Ahí quedó cambiada la bobina. 24 volts, A1 y A2. Recuerden que en los contactores tenemos una corriente al principio para que pegue y después una corriente de mantenimiento. Una vez que pegó la bobina, ya directamente consume bastante menos, que la corriente inicial para que pegue. De todos modos, esos datos los pueden ver en la hoja de datos de cada contactor y cada modelo. ¿Se entiende? Así que ahí quedó cambiada la bobina. Como siempre decimos, si a alguna persona ya le sirvió este video, yo ya me quedo conforme. Y nos vamos a despedir, no sin antes decirte lo siguiente. Nunca dejes de estudiar porque el estudio te da libertad. Adiós. Adiós. Adiós.